Un trago lleno de fantasía, lleno de fantasía. ¿Alguien más quiere un trago? ¿Todo? Dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Sigo contando, sigo contando. Vamos a hacer varios, chicos. Vamos, vamos. Vamos a hacer varios traguetes. ¿Para? Como para todos, sí. Cinco traguetes a la vez, sí. Cinco traguetes a la vez, exactamente. ¿Para? No falta gente que agite la costelera. Aquí somos cuatro, faltaría una más. Quienes que están en casa, sí. Así han preparado. El que está en casa es el quinto integral. Bueno, el quinto Beatles. El quinto Beatles, el quinto song también. Muy bien. Ahora le damos. ¡Vamos! Ahí estamos. ¡Qué masia, eh! Ahí va. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Dale, dale, dale. Reply, reply. Voy a hacer la de los traguetes. Ahí vamos. Eso es bien. No, no, no. Gracias, gracias. Nos sorprende mucho, no para un minuto. La clave acá es divertir. Si lo tiramos, si queda el tiso, lo levantamos, no, no. No, no, ¿lo puede ser una vez más? Sí. Dale, más magia con los hielos, dale. Más magia con los hielos. Sí, dale. Este es fácil, este es fácil, este es fácil que vamos a hacer en casa. Sí. A practicar. Ojo mamá, si deje al niño que se sienta libre, déjene un rato de divertimiento. Hielo, hielo en la tapa de la cocteleta. Levantamos. No. Es muy fácil. Juanito. Otro. De vuelta, de vuelta el de. Uy, no. No, no puedo, no, no. Eso. ¿Qué? Ay, me dio mentira. Pará. Otra oportunidad. Me dio un hielazo. Perfecto. Pará, ya te llevamos contigo. Vamos. Esto, esto, esto es muy difícil, eh. Pará, que a mí me acaba de dar en el pie, Juanito. Esto es así. Así, levantamos y agarramos. ¡Bien! Muy bien. Ya estamos. Muy bien. Pará, puede ser una vez más el que haces ting, 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 con la rodilla, todo. Bueno, va ahí, está ahí abajo. ¡Ojo! Mirá, mirá. Ahí va. Tiramos el hielito, va por atrás, tiramos uno adentro, siquiera agarramos todos. Ahí va. ¡No, no, no, no! Cerramos, cerramos. Cerramos. Es una cosa increíble. Una multimón mirando esto. ¡Cara! La gente que trabaja en la casa. Bueno. ¡Cara! Enrique, digo, los cantinos argentinos. Yo lo divertimos, gente. Exacto. ¿Cómo vamos a hacer traguetes con hombres? Pero si viene más magia, esto no es de todo. ¡Atencio! Vamos a darle más onda a esto, ¿sí? Una base alcohólica, la que elija. En este caso, este trago se llama Ley Primera, ¿sí? No sé a qué le recuerda esta ley. Al Martín Pierro. Muy bien, caballero, ¿sí? Este escritor argentino, este barbudo José Hernández. Exactamente. Una de las bebidas más que consumía era la ginebra. Y sigue siendo la en todo el país. Así vamos a... ¡Magia! ¡Oh, caramba! Mirá, mucha magia. Acá hay otra, no se preocupe. Siempre hay más. Siempre hay más. Sí, mi, Juanito, vení. Hola, hola. Hola, hola, hola. Continúan los tragos con el maestro cubano. Por favor. Es la primera vez que le pasa algo así. Estamos en vivo, te das cuenta, televisión, ¿verdad? Tírenmela ahora, por favor. 14. 14.59. A un minuto de las 3 de la tarde seguimos en Cocinos Argentinos. Se viene el curanto, cubanos. Se viene el curanto y otra botella. Se queremos todos. Se viene el curanto y otra botella. Gente, se cae la botella, se rompe, no hay problema. Lo importante es que no se rompa el bar. No se conoce el bar. Está muy bien. Base alcohólica, sí, base alcohólica. En este caso, ginebra. Bien, ginebra. ¿Tiene ginebra que gin? Sí, obviamente. Ah, bueno. Si bien tiene una misma presencia dentro de lo que es la base alcohólica, es una base de alcohol neutro, se lo estimula con vallas de negro. Bien. La ginebra es más rústica y el gin es más perfumado. Ok, claro. Si estamos hablando de alcohol, cambio de quincena, el que toma no maneja, ¿eh? Trae, trae. Respetamos todas las leyes de tránsito, manejar con conciencia. Eso es muy importante. Muchas veces esta frase es muy trillada, muy conocida por todo. Pero lo importante realmente es disfrutar. Exactamente. Disfrutar. Muy bien. Y la clave está en la cierta medida. Lo que hice acá es trabajar con un poquito de jugo de naranja, un touch. No voy a trabajar con un licor anizado en otro, porque vamos a hacer cinco traguetes. ¡Wow! Cinco colores. Y luego voy a trabajar con un jarabe de granada que todos conocen, deben tener en su casa. ¿Dónde terminará esto, no? Porque lo que se dice es increíble. Vamos a agregarle aquí un licorcito, sí, de casis. Bien. Y por último un poquito de cielo a todo el público de Blue Curacao, que para darle un poquito más de onda lo voy a transformar, le vamos a dar un poquito de magia. Como el cielo dice la angostura, ¿no? Exactamente. Como el cielo dice la angostura, porque enseguida se viene el curanto. Ya, ahora, después de ese trago sigue el curanto. Quedate ahí. A ver. Muy bien. Entonces trabajamos con dos tapistas. Y vamos aquí, perfecto. Uno por este lado, otro por este lado, otro por este grande. Y uno más. Y uno más. Vení. Vamos, desde ese lado. Ahí, agárrala, dale. Vamos, Pablo. Vamos con el otro. Bien enérgicos, cara de cante negro. Ahí abajo. Ahí estamos, ¿eh? Me estoy congelando la mano. Y eso significa ya que estamos listos, ¿sí? Espera. Pon el cuadrito, pon el cuadrito. Vamos a dejarlo aquí. Ay, Juanito, no. ¿Se queda? No hay que ir a congelar. Significa que ya está listo entonces. Perfecto. A ver, ¿servimos? Sí, vamos a servir, pero hoy tengo que ponerle mucha onda a todo esto. A ver, lo que vamos a hacer es abrir la vitrinita ahí de la anona, así de que ha quedado. Ah, pero servís ese montón de trabajo, Che. Sus copas, vamos a servir cinco tragueros, ¿sí? Vuelve a estar la clave aquí, jugar con ellos de esta manera. Bien. Me estás mareando tipo mago, ¿viste? Cuando los magos... Tres copitas, una a la otra, boca abajo, ¿sí? Bien. Una aquí, otra, aquí arriba. No, se viene, se viene. Otra, aquí arriba. Hoy rompemos todo, ¿sí? Hoy rompemos todo, ¿eh? La rompemos en cuestión de divertimento, ¿vale? A ver. La copita aquí. Me hace acordar del juego de la copa cuando jugaba. No, qué miedo, me da miedo el juego de la copa. Sí, o no. Sí, o no. A ver. Vamos a darle ya a nuestra garnitura, así que vamos listos para brindar. Bien. Muy bien, ya llegó, ¿ok? Llegó de la casa. Está bien batido, ¿eh? Muy bien, que quise, muy bien. Perfecto. Colocamos uno sobre el otro, ¿sí? Sí. Ahí estamos. No te pierdas esta más. No te pierdas. ¿A dónde está yendo el juego? A ver. Estamos rompiendo el desafío del último domingo. Fueron cuatro, hoy hacemos cinco. Ay, bien. Música, maestro. Supento. A ver. Se viene, ¿eh? Cascada loca. Cascada de color. ¡Qué bueno! ¡Qué buenís! ¡Cascada de color! ¡Es espectacular! ¡Lo logró! ¡Más, Dios! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Oh, Dios! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Así! ¡Qué bueno! ¡No lo logró, Dios! ¡Muy buen! ¡Ay! ¡Eso es espectacular! ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Este es el anisado, ¿sí? ¿Te gusta a mí? No, el anisado no. Te voy a hacer este Villa de la Monta. Perfecto. Yo quiero el cielo de Villa de la Montura. Bien. El cielo que se puso verdoso. Se puso verdoso. ¡Es verdad! ¿El de Granada? El de Granada, muy bien. ¿Y este cuál era? Y este es el licorcito de calcice. En tu casa quedó el de naranja, ¿sí? ¡Qué rico! Así que te lo dejo aquí. Obviamente ya lo hiciste. Aquí brindaremos. Brindaremos. Por todos. Por vos, cubano, ¿qué te pasaste? Por favor. ¡Chin, chin! ¡Qué rico que están! Los colores, la alegría, que nunca falta.